La primera red 5G que se lanzó al mercado fue la 5G NSA, non standalone. Sobre arquitecturas de redes 4G existentes ofrecían funcionalidades de 5G, por ejemplo velocidades hasta 300 Mbps. Lógicamente esto no permitía todas las bondades de las redes 5G. Caltel ya dispone a fecha de una red 5G en la que tanto el core como la radio son totalmente 5G y se ofrecen todas las funcionalidades. Las principales ventajas de las redes 5G son tres. Una la velocidad, va a permitir velocidades de hasta 1 Gbps. La segunda es la latencia, se van a permitir latencias desde hasta un milisegundo. La velocidad desde que la información se genera hasta que hasta que llegue al destino. Y la tercera es la capacidad o la gran densidad de dispositivos que pueden estar conectados. Estamos hablando que se puede llegar hasta el millón de dispositivos o sensores conectados por kilómetro cuadrado. La primera es que las empresas van a poder desplegar redes móviles privadas. Este tipo de redes pueden sustituir perfectamente a las redes LAN cableadas, ofreciendo las mismas características de privacidad, seguridad, capacidad y velocidad. Y la segunda, y esto va a ser tremendamente transformador, es que las empresas, sin ser operadores móviles, van a poder hacer uso de la red móvil de una forma muy sencilla y segura mediante software. Con alta velocidad y bajas latencias, estamos hablando de 1 Gbps, de 1 milisegundo de latencia, estamos permitiendo transmitir grandes cantidades de información en tiempo real. Las aplicaciones que esto tiene en cosas muy específicas como el vehículo autónomo, telemedicina, mejora de procesos de fabricación, servicios financieros, son más que evidentes. Pero más allá de esto, toda aquella operación que necesite de esa funcionalidad, transmisión de gran cantidad de datos en tiempo real, va a ser clave en esta tecnología. La gran cantidad de dispositivos o sensores conectados va a permitir recopilar cantidades ingentes de datos e información. Con la combinación de otras tecnologías habilitadoras, como la gestión del dato o la inteligencia artificial, va a revolucionar la forma de operar en las empresas. No solo por la mejora y la eficiencia de los procesos, sino también porque va a tender a trabajar de maneras predictivas. Todas estas tecnologías están ahí al alcance de cualquier empresa. Nuestra labor desde Buscantel es lograr que las empresas confíen en nosotros como partner para acompañarles en este futuro de cambios y de oportunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!